Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras en Familia Joel, Aventuras en Familia Hoy si va alegre va Los calcetines no me gustaron como te combinaron ya con ese traje Y gracias a la niña Tania, ve Joelita, volteame a ver mamá Si mami, pero a Steven si le va a poner algo arriba de muñeco No le tiene que poner abajo, tenía que ser un chor liso La casoneta la traía para la camisa azul Vaya Pero como se la puse y la devanó toda Por eso es que ahora si le tocó y la camisa la traía con el pantalón El pantalón que andaba Así, así es, le comprendo porque lo azul también le hubiera lucido con Pero como no, un solo relajo hicimos ya la hora Si, pero que así se ve rarito la verdad Ah, ni modo Ni modo, que se ve rarito va Bueno y pues Mi amor Te veo raro Bueno y después Bueno y pues como les decíamos Si, lo bueno que hoy como andamos en carrita vieja Como, ay se desapareció Se desapareció mi carro Ah, cabal Ahí lleva las señales Steven, las señales especiales Es que muy arriba le dejaron esa calzoneta a Joel Que la subieron hasta arriba Tenía que papá, mi amor Que no mire el video Que no mire el video Así es que yo creo que ya va a llover Pero como ahorita vamos para un lugar encerrado Como vamos para un lugar encerrado Este no llora el caer Si usted no se preocupe Verá que ese carro es el que le hace así La cámara de seguridad Este Ernesto es Como ha cambiado ahí La cámara de seguridad No le viene siendo Tu, 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 tu Sí, la cámara de seguridad es Bueno y pues aquí Seguimos Ya vamos a celebrar lo que es el cumpleaños de Mike ¿De qué? No, no miremos para donde vamos Pero habrán señales Ajá Habrán señales cabal Y si quieren saber para donde vamos Ahí vean a Yesen y Ernesto 503 Esos carritos me gustan a mí Ajá, a mí también me gustan Pero en color verdecito o en color grisito En rojo En rojo no Así que si me van a regalar uno que sea rojo Ah, no Que galán que le regalaron un carro a uno Que fuera tan fácil Mami las eléctricas valen 450 Por lo que dejan de cargar Vaya ya te alcanzamos Ah, las mami Por lo que son recargables No, son eléctricas Son como estilo bicicleta Ah, no, pero a mí ya me dijeron de que no ¿Por qué? Porque esa se acaba la batería Y se acabó todo Por eso tiene que tenerla cargada siempre Pero dice Carlos que le dura la batería Dice Eso, dice que una vez se acabe la batería Y se acabó todo No, tiene que recargarla por eso Si usted la anda digamos descargada Y va digamos Viene a un sonate y en metalillo se queda Le descarga allí Y se va a quedar lógicamente va Pero porque la anda descargada va Pero usted o lo del Ceibillo Por la casa no No es mucho El trayecto que va a recorrer Si va Ya me está dando pasada No, pero yo para mí no la comprara Porque por la calle Porque como esas son O lo para andar aquí va Pero del Ceibillo para ahí Ya está bonita la calle Ni tanto dijo Chacuante Ahora en la calle alterna Pues si en la calle alterna Pero cuando abran esa calle Los vinimos por la ruta alterna No Por eso me estoy esperando Ah, no, no era así Ay, mami se vino el agua Nos va a tocar subirnos al carro Pero yo Vamos a caminémosle más rápido Mi amor Si yo, si puedo ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? Allá van la demás gente Ah, de veras Si es que ahorita vamos a Seguir celebrando Pero como les digo Allí vayan a ver el canal De Yesenia y Ernesto Que ellos van a estar subiendo Todo el contenido Van a revivir igual que nosotros Van a revivir igual que nosotros Diablo señorita Sí Sí, no, eso estábamos viendo Donde hoy Porque está bien chula esa flor Un milagro Vale Que a veces no llueve recio Vale, aquí no vamos a seguir Se tiene que calmar Se tiene que calmar Sí, a las 10 Bueno, y pues yo abuelito No, no lo secuestraron Ahí abuelito Bueno, pues que en carro Venía Carlos Y que puse Caminando bien Ah, más chulo Ay, qué chulo Ese no es nada mío Por si acaso Ese es un Es un desconocido Ajá, este es un desconocido que viene por ahí. Bueno, pretendí, nosotros estuvimos comprando de la Maxi. Y yo pensando que era domingo, que iba a estar este vacío. Y que, puy, ahí está unas colas. No, 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 no. Pero es que ahorita la gente ha salido, pues. Pero es que cuando yo venía, venía bien vacío el bus. Pero es que tenía rato de no pasar. Ay, nosotros juntos venían, pues, a la hora que nosotros vinimos. Ah, del manzanito. Bueno, no, a nosotros nos dijeron vengan, se los paró, se vamos a Javier. Ah, aunque sea vitrinear, dijo Ernesto. Vamos a vitrinear. Aunque sea vitrinear. Javier, no nos vamos, nos perdemos y nos vamos para otro lugar. Ajá, no. Ya sé dónde es. Ahí esperando que no se me arruine el teléfono, porque ya está lloviendo el correo de su chile. Y no anda sombría, bachelé. ¿Y las dos sombrillas tengo ahí en el negocio? Sí, hasta mal cae, dijo. Yo, ¿por qué no tengo? ¿No, la tuya está ahí en la casa? La milla, pues, tengo yo. ¿Y el negocio? ¿No es tuya una que está ahí? No, yo no tengo. Pero si no es de nadie, dénmela. La Jessica me dijo, esta sombrilla es de la Jessica, me dijo. No, se parece quizás a la milla, pero no. Bueno, hágámonos para allá, tal vez no nos cae el agua. ¿Y en Jessica tuya es? No, yo no tengo sombrillas. Porque la milla es la... La milla se me arruinó. La milla es la negra, la que... Allá el Burger King, vamos a ver. ¿Ah, allá es? No, pero allá el Burger King. Está frown. Pues aquí ya vamos llegando a Metro Centro Sonzunate. Vamos a Metro Centro, corren. ¡Córrale, chile! Ve, se arruinó la fuente. Ay, chiquita, ya se moja uno. Y es para allá, no es para acá. Allá, ve. Siempre nos vamos a mojar. Uy, uy, uy. Ya le hablaba, ya siempre pensando que era Ernesto. Y no, ya pues también yo lo confundía. Pero ellos para allá van ya, nosotros aquí vamos más. Ya siglos de no venir a Metro Centro. Sí, yo también. Y es que hubo una pasa bien ocupada en el trabajo. Ajá, ya no le da chance el trabajo, dice. No, hay que darse, hay que darse un descanso. Allá van ya los primeros, ve. Acabar. Descanso, dice. Y hoy ni siquiera descanso, no que va a ir siempre. Ay, mami. Ay, mami, qué zapatera. Bueno, y hoy sí nos cayó la puerta. Nos mojamos, Ricky. Qué barbaridad. Nos mojamos. Venga, que esta está de ahí en la pose. Se vino el agua de la nada. De la nada. No, estaba oscuro. Sí, estaba oscuro. Ya amaneció lloviendo. Ajá, amaneció, pero por eso no me quería levantar. Cuando Ernesto mandó el mensaje que si ya vienen, yo le digo yo. Ya casi nos levantamos, le digo yo. Como ha cambiado, eh. No me quiero mojar. Bueno. Pues sí. Así que como les decíamos, ahí vayan a ver lo que es. Yo sé si es esto para que se den cuenta. Abandonamos el libro de un sueño de Mikey. Ya aquí les vamos a dar un enfoque aquí. Para que más o menos se dan una idea de dónde estamos. Ah, sí, ya les dijimos. Miren gente, aquí es Metro Centro Sonzonate. Y hoy día domingo se encuentra, pero lleno, llenísimo. La gente creo que agarra los días del día domingo para venirse con la familia aquí a Metro Centro. Como nosotros también, como les digo, Mikey no cumple años hoy, no que hasta el 24. Pero como Ernesto no tiene tiempo de celebrarlo otro día, por eso de que se vino a hacer, dijeron que lo celebráramos hoy. Y para hacerles específicos, miren cómo está el cielo. De nublado, 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 nublado. Como que va a seguir lloviendo. A ver si no nos quedamos encerrados aquí en Sonzonate. ¿Viste qué? Ay, qué bonito se ve ahí el jardín. Está bonito el jardín. Así es que aquí va. Salud y bendiciones para toda mi gente. Sigan viendo y no olviden de dejárselo ahí su comentario. Saludito. Vivimos, salimos de donde andábamos. Es que de verdad yo tenía tiempo de no venir aquí a Metro Centro. Mira, aquel estacionamiento es solo para motos, mira. Y yo pensaba que era para motos exclusivas. Para motos exclusivas, me imagino. O venta de motos, jefa. Yo pensaba que era para ventas, pero no porque es lo único que se va a tener. Y lo que te quiero decir, yo es que ellos sí están bajo la... Sí. Y no sabes por qué. Porque los asientos se mojan y uno después se moja las nachas, dijo. Sí, es una buena cosa. No ves que anoche nos agarró el agua allí en el negocio y me dice Frank. A ver, y se traiga un trapo para que ponga en el asiento. Porque si no, vamos a las nachas. Ni modo, le digo, yo no ando ni un trapo. A la casa voy ya. Mojémoslo, las nachas, le digo. Y no, ni me iba a ir porque desde anoche estaba de llover y llover. Por eso que esa calle alterna está... ¿Te fijaste cómo estaba? Y Frank que iba a salir ahora que supuestamente iba a ir al... Iba a ir al torneo y le dije yo, la calle alterna está horrible, le dije yo. La calle alterna está horrible, le dije yo. Y como a él le cae mal andar en ese gran lodón, le dije yo, si vas a venir, le dije yo, no sé cómo vas a hacer. Después me mandó un mensaje diciéndome que había pasado por la calle directa. Y que ahí les dijo que para ahí nomás iba y no, ahí se pasó, dice. Le digo yo, peligroso, le digo, porque hay gente trabajando allí y por eso no dejan pasar. Ah, y más es el que a todos los renegados le dieron todo el paso. Así es de que, mi gente, vamos a dejar este video hasta aquí. Esperamos que nos den su apoyo. Y a celebrar el chelito. Y vamos a hablar, ya los demás ya se fueron a comer. Apurémoslo, apurémoslo nomás es que nos dejan. Con los huesitos. Saludito y bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima.